En el episodio de hoy seguiremos jugando a What Remains of Edith Finch Y si recordáis en el último episodio vimos dos habitaciones, la habitación de Calvin y Sam Aunque la historia de Calvin fue más bien cortita, salió volando, sin más, y voló Y vimos la habitación de Bárbara, que esta sí que tengo que reconocer que me gustó muchísimo La historia no estaba en un diario, sino que estaba en un cómic Y a medida que íbamos leyendo, recreamos esa historia Incluso podíamos interactuar o movernos por dentro del cómic Realmente fue algo muy diferente a lo que habíamos estado viendo hasta ahora Y como recurso me gustó mucho La verdad es que estuvo muy divertido y muy inesperado No esperaba que saliese algo de ese estilo, sino que imaginaba lo típico Que volverían a convertirse en cualquier otro animal Saldrían volando, o corriendo, o se comerían a alguien, etc Pero fue algo bastante diferente Entonces me gustó No sé si era por ahí la cosa de que cada habitación, cada historia será totalmente diferente Pero si es así, a ver con qué nos sorprenden La verdad es que está interesante Entonces, lo último que hicimos después de salir de la habitación de Bárbara Era, leyendo el cómic Mostraban el tema de que podíamos abrir la puerta del sótano con la llave de la caja de música Y guardamos justo al abrir la puerta Vale, entonces No se escuchaba ningún ruido, o sea que no nos hemos movido Vale Podemos ir bajando al sótano Y Bueno, aquí en el cómic lo que vimos era eso, ¿no? Que ahí estaba la sierra donde se cortó el abuelo Sven Al fondo había como una nevera Donde Estaban escondidos para daros un susto Rick, si no recuerdo mal Bien, y no se ve tampoco nada Nada en especial De momento Típico sótano de toda casa americana Donde tienen, ¿no? La lavadora La caldera, etcétera Y Que no es muy habitual por aquí, por Europa Lástima, ¿eh? Me gustaría tener también así un sótano Con nuestra sala de juegos O lo que sea Estaría muy bien Mi madre dijo que estaba prohibido entrar en el sótano A menos de que quisiera que me pusieran otra vacuna contra el tétanos Eh, sí, mejor no tocar ningún aparato de estos Y más libros, ¿eh? Toda la casa llena de libros Qué locura Vale Y... Una vez vi a Eddie bajando sigilosamente al sótano con unos paquetes Con un polvo blanco sospechoso A saber qué serían Ah, la nevera Aquí es donde se escondió Creía que tal vez Estaba escondiendo regalos Sí, sí, regalos La primera gratis ¡Hostia! Pero resultó que estaba escondiendo mucho más que eso ¿Soy un generador? ¡Cojones! No se ve un pimiento Ah, vale Recuerdo que una vez le pregunté a mamá ¿A dónde había ido Walter? Pues a la cueva Dijo que tras la muerte de Barbara Se marchó lo más lejos que pudo Pero no Estaba por aquí Hostia, esto es El búnker este, ¿no? Anticataclismos Si todas esas historias Siguen un patrón Pues Alguna historia rara Habrá con Walter Y Habrá desaparecido Ya sabéis, ¿no? Que tengo la teoría esta de Que realmente Cada uno Acaba como Engullido por su sueño O atrapado por su sueño Aquello en lo que sueñan Pum Se sueña con comer Se acaba comiendo Se sueña con volar Se va volando Y la otra soñaba con Con volver a tener su momento de gloria Y lo tuvo Pobre Bárbara Me parece que ninguno de nosotros Hemos llegado muy lejos Walter Se quedó en el búnker este Antirradiación Antiguerra nuclear Vale Pues la historia de Walter Que se tiró Hostia 52 ¿Cuándo fue lo de Bárbara? En el 61 Pues se tiró Una buena época aquí Escondido Walter Madre de Dios Si, ¿no? Y sus viajes Astrales Debe ser eso Mira, España Yo que no soy mucho De viajar por España Esto es Cádiz Ni puta idea No, no sé Algo con playa Vale Pues a ver la historia de Walter Adiós a todos No puedo creer Que llevo 30 años aquí abajo Desde el primer día Desde el primer día Luego del día que empezaran Los temblores Pensé que no sobreviviría Ni una semana ¿Y esos temblores? O sea, esto Entre que está encerrado Y la musiquita de esta Esto es un poco Perdidos Las cotillas, ¿no? Me has recordado Vale Y esto va ¿Y cómo se abre esto? No ir girando Sí Hostia ¿Cómo va? ¡Ah, coño, con el ratón! ¡Joder! Yo dándole a las teclas Vale A los pocos días Me acostumbré Eso hice que conservara la cordura Me lo contratan al alivivar Tener un horario Vivir para el hoy Pero por tener un plato Por Dios Siempre esperaba morir Al día siguiente Pero no Se repetía Hostia Ocho años después Pero si no esperaba lo suficiente Acaba acostumbrándose a todo Hostia Un poco loco esto, ¿eh? Hasta un monstruo Al otro lado de la puerta Empieza a parecerte normal Hasta te resulta simpático Pues menos mal que no te constipaste En ocho años Y no te pasó nada Y de repente un día Todo Se detuvo 2005 Fuera lo que fuera Que ello había desaparecido Quizás se cansó de esperar Otra vez Yo me cansé De tener miedo No había temblor Diría que hay mejores comidas Ya ha pasado una semana El periodo más largo En 30 años Sin que aparezca el monstruo No voy a seguir esperando Tengo que marcharme Mientras pueda hacerlo Hostia O sea, lleva 40 No, 30 años Ha dicho Bueno, desde el 60 y algo Hasta el 2005 Bueno Mira Tiene sus maquetas de trenes Para algo dan Latas de melocotones Que no veo más Eh, no me dejan pasar Cabrones Vale Pues nos iremos Más libros Hostia La biblioteca de Alejandría Madre de Dios No están repetidos Porque aquí hay una de títulos Que vamos Percepción contra demonios Joder La maldición de los fin Pues a ver Vamos a leerlo Y salimos de dudas Más maquetas Cereales Sé que está ahí afuera En algún lugar Lo que fuera Que mató a Bárbara Ah, vale Ah, coño Vale Walter era El que estuvo ahí Debajo de la cama Vale, vale, vale Es verdad Que no llegó a verlo Y a Molly ¿A Molly? Ah, bueno Molly se comió ya misma No fue uno de los monstruos Y Calvin voló Quizá todo esto sea un error O quizá hay monstruos No hay que dejar de vivir el mismo día Aunque eso acabe conmigo Pues sí Hay que avanzar, tío Siempre hay que ir hacia adelante Aunque sea peor Sea lo que sea Que hay ahí fuera Quiero que sepas Que puedo hacerle frente Con dos cojones Voy a valorarlo todo Especialmente la comida Desde luego No importa si solo me queda un año O un mes O una sola semana Me conformaría con un nuevo día Wow El exterior Ya puedo imaginar el sol sobre Mi cara Lo atropellé a un tren A ver Están bien Estas historias cortas Pero Hostia Molan más las de Tipo Molly ¿Cuál triunió cuando yo tenía seis años? Sí Sí, sí, sí Atropellado por un tren Molan más tipo Bárbara Tipo Molly ¿No? Un poco más de Interacción en la historia La atropellé a un tren Porque iba todo loco Seguro que Mi madre intentaba Protegerme Esas eran las vistas De De Walter Para volverse loco Madre mía Vale Pues Intentaremos que no nos Atropelle un tren Quizá tenía miedo De que acabara como Walter Pero si nunca me habló De que tenía un tío Debajo de la casa Podría haberme ocultado Todo tipo de cosas No quiero cometer Los mismos errores Que ella Crema de cacahuete Manteca De ¿Tú sabes lo que son Veinte años Cagando en un pozo? ¿Lo vas a flipar A palabra? Espero que no sea Ahí donde cagaba Vale A ver Yo entiendo que Acabó loco el hombre Desde aquí Treinta años Y al final dijo Me voy Por donde sea Y salió ahí Sin ver nada Y lo atropelló Un tren Tratar de enterrar Algo que sigue vivo Se ve un pimiento Ahora Que solo queda Uno de nosotros O quizá dos Pensé que era el momento De escuchar las historias Personalmente Y descubrir lo que le sucedió A todos los demás Bueno Tírate pa'l lado Que como venga el tren Pero ahora me preocupa Que el problema Fuera en las historias En sí Quizá creíamos con tanta fuerza En la maldición familiar Que la hicimos realidad Sí Sí, sí O sea Tiene pinta de eso Claro Aquí no venía ningún tren Ni venía nada Es De tanto Creer eso De ¿No? Pum Pues te lo imaginas Y se muere Ah Con sus maquetas de trenes Claro Es verdad Esa tenía maquetas de trenes Ahí en la habitación Se imaginó aquí Que vendría un tren Y lo mató Vale Por ahí hay un camino ¿Puedo seguir? ¿Puedo caerme? No Ah Ahí hay luz ¿No? ¿Se puede llegar ahí? No sé si debería estar escribiendo esto ¿Esto qué es? Quizá sería mejor Si todo esto muriera conmigo Y acabara la maldición De los Finch Eso es el... Pero pienso que hay cosas Que se deben saber Sobre la familia ¿El tobogán ese del dragón? No ¿Qué son estas tatuas? Coño, la luz Qué susto Ah, son Tótems estos, ¿no? De indios Y sobre la historia De la que formas parte Ah Sí, o sea Acabaron un poco locos Aunque lo cierto es que ahora Todo me parece tan confuso Como probablemente te resulte a ti Bueno, pues un poco sí La verdad Yo voy a salir de aquí Va a venir un tren Y me va a atropellar también Voy a acabar como Walter to loco Puede ser, sí, ¿no? O sea, tenía esos sueños En plan La familia tiene una maldición Yo estoy con este sueño ahí Que no me lo he quitado la cabeza Y se acaban Muriendo De creer en eso Vale, hay que subir No sé ¿Qué sueño tendrá Edith? ¿No? La protagonista Creo que la gente de estas historias Creía en ellas Por si sirve de algo Sí, sí Desde luego Una cabaña ahí Con una tumbona Se ve un pimiento A ver, supongo que es para arriba Sí Pero No me gusta dejarme cosas atrás No sé si habrá algo No tiene pinta No La casa loca Susto con la luz Pues no sé O sea, ¿acabará muriendo ella? Al final de Del juego Acabará creyendo en algo Porque ya os digo De momento No parece que crea En muchas cosas Cuando miras la casa A ver esa historia de imaginación Obstinación Y locura Te acabas contagiando Todo eso parece posible Sí, sí Has hecho mal en volver Tiene toda la pinta Querer saber de tu familia Acabará contigo A veces es mejor No querer saber todo Creo que llevamos tanto tiempo Rodeados de muerte Que nos hemos acostumbrado ¿Qué clase de familia Construye un cementerio Antes de empezar la casa? Pues los que llegan Muertos A cuestas Allí atrás estaba Odin ¿Era? Me da vergüenza admitirlo Pero El cementerio de mascotas Me provocaba Más desazón Que el de los humanos Tres de los gerbos Eran míos Y dos estaban ahí Por mi culpa Ya no había más nombres A ver Aquí Falta imaginación Durpi Jr Zulpi Durpi Furpi Churpi Durpi Pues No sé Curpi Bueno, hay un chirpi Sí Curpi Zulpi Zulpi Madre mía Igual no había más nombres Durpi Jr Lucy Un perro Daisy Charlie Un gato Tucker Y Coco Y Zoe Coño, hasta las moscas Encerraban Los pescados Eh, y dos ahí sin nada Preparadas Bueno, había un pescado Allí en la casa todavía, ¿no? ¿Había un? Ah, no, era en el sueño Claro, digo ¿Cómo ha llevado un pescado? Siete años Ops Sven construyó la casa Pero el cementerio lo diseñó Eddie Molly Finch Es Molly Molly, ¿no? La soñadora de los gatos Calvin El chico del espacio Sven y Eddie Sven el constructor Y Eddie Eddie La de las letras No Eddie era la abuela, ¿no? Tampoco no sacaron nada especial de ella Vale Y Walter Que se escapó por el agujero Ah, Bárbara La mega estrella Vale, estos sí que están aquí enterrados Vale, y faltarían los últimos Vamos Lewis y Milton Ah, no, el coño y todos estos Dan, Goose, Gregory Incluso Sam Que ni se sabe dónde está Vale Vale, vale, vale Sven y Eddie están aquí Shanghai Que este no sabemos quién es todavía Y Gregory, Goose, Dawn A ver, entiendo que son Nuestros padres Y Tío o tía No sé quién será Y de esos no hay ninguno por aquí Hostia Qué susto Vale Es una estatua Ah, bueno Los que faltan entonces Seguro que el monumento de Odin Fue idea de Eddie Mi madre siempre intentaba salir adelante Pero para Eddie El pasado nunca se fue Vale La casa ahí Hundida Con Odin, ¿no? Si no recuerdo mal Ah, hostia Estos son Eddie No, Eddie Sven No Qué follón de nombres Lo veía asomarse En el agua Cuando la marea estaba baja Ah, claro Porque se hundió con la casa Cuando la traían Y lo ve ahí Hostia ¿En serio? Ah, podemos verlo Podemos verlo Eh Aquí no hay nada Hostia Hostia ¿Lo veremos en serio? Me pica la curiosidad Ah ¿Cómo se enfoca? Vale Eddie dijo que todas las noches soñaba con la vieja casa ¿En serio va a salir alguien por ahí ahora? No No, hay una baliza Y nada más ¿No? Que alguien se mueva por ahí Por una ventana o algo Y así que me da algo Ah No, no Ah, no podemos hacer zoom a cualquier otro sitio Es solo ahí A la casa No ¿Nos dejamos algo? Eh Ya no me dejan otra vez ¿Hay más niebla? No, no, no Soy yo que me estoy flipando Ah Vale Pues oye Habrá que ir ahí ¿Una barca o algo? No No, no Vale Pues hay que volver Coño Es por ahí, ¿no? Siempre me resultó más fácil entender el punto de vista de Eddie Pero entre más mayor soy, más entiendo a mi madre Ah, coño, mira Su padre fue muy estricto, pero no bastó para salvar a sus hermanos Ella se ha intentado hacer las cosas mejor Sam, Gregory y Gus Ah, este sí Que pone un año Trece Treinta y tres Sigo pensando que duran muy poco, eh Estos finch Ah, coño, pero esto ¿En serio he pasado por aquí? Y no he visto No, no, no Estoy por otro lado Vale Milton Que esto tiene solo fecha de nacimiento Shanghai Kumar Ni idea de quién es Bueno, la hoja esta suelta que estaba por ahí Y Lewis Lewis El ochenta y ocho Dos mil diez Vale Y Milton Nunca encontramos el cuerpo de Milton Así que mi madre insistió en levantar un monumento No una tumba Y le ponen el pincel, eh De grafitero Milton está por la casa O sea Segurísimo Con todas las habitaciones que ha visto Milton está por ahí escondido Fijo Fijísimo, vamos Mejor lo que sea Hay tantas cosas que me gustaría preguntarle ahora a mi madre Una parte de mí piensa que esto es lo que siempre quiso Que yo regresara algún día Y lo descubriera todo por mí misma Pues sí Vale, hay que subir arriba Si no, no habría juego, ¿no? Si se lo hubiese dejado todo explicado No estaríamos aquí viendo esto ahora Hizo muy bien tu madre Para sacarnos unas perrillas ahí A todos Pero al reflexionar Yo sigo mirando si sale algo raro Si me hubiera dicho que iba a tener que subir tanto No habría venido estando embarazada de veintidós semanas Hostia Está embarazada Pero tenía dieci... Pocos, ¿no? Dieciocho No sé ni por dónde estoy tirando Ay, ay, ay Salta, 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 salta Uh ¿Esto se romperá? No Ah, por ahí Es una ninja Madre de Dios ¿Por dónde se está metiendo? Nunca conocía al abuelo Sam Pero creo que mi madre y él tenían mucho en común Vale Y esto será la habitación de... Los dos eran bastante intensos Y música ahí tétrica Bueno, de tensión ¿Aquí sigue estando Sam? Aquí sigue estando Sam Con sus medallas Todas chungas Vale Pues diría que guardo nada más entrar Lo dejaremos aquí Vale Y nada Seguiremos en el siguiente episodio Bueno, no ha sido tan... Tan bueno como el anterior Dirías que el de Bárbara me encantó Vale Aquí la historia que hemos visto ha sido muy, muy cortita La parte de las tumbas no estaba mal Vale Pero me sigue gustando el tema de las historias De los Finch A ver La historia de Sam Que entiendo que nos lo contarán por aquí Por esta habitación A ver que nos muestran Lo dicho Lo dejaremos aquí Si os ha gustado ya sabéis Dale like Compartir el vídeo Suscribiros Y nada Nos veremos en el siguiente episodio Un saludo a todos Hasta luego